Hemos acordado que el segundo parlamentario nuestro, el PRI, no aprobar la imposición nuevamente de este grabado para el 2013. Esto significa un sacrificio muy importante para la presidencia municipal de Juárez de 100 millones de pesos, que no recibirá como recibió en este año, pero el presidente municipal está consciente y, bueno, vamos a responsabilidad, asume compromisos, en fin, no, 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 no hay posibilidades económicas aquí. Como ustedes saben, mucho desempleo y la economía no está recuperada como quisiéramos. Hemos vivido muchos años, los últimos, con un estancamiento económico más que un crecimiento, como quisiéramos. Indicó que tras una reunión de trabajo con el presidente municipal Héctor Muriela de Saban se estableció el compromiso de apoyar las gestiones ante otras instancias del gobierno, principalmente federal, para que se obtenga la asignación de mayores recursos que compensen la parte de recaudación de este tributo especial. Entonces tenemos que buscar fuera de Juárez más recursos en donde, en Chihuahua, pero sobre todo en México, que es donde está el gran reparto de los recursos nacionales que, aunque son escasos a nivel de país, bueno, pues hay que hacer la parte que nos toca a nosotros, lo están haciendo ya nuestros diputados federales en la Cámara de Diputados, que es donde se va a autorizar el presupuesto de 2013. Está trabajando el mismo gobierno, el Estado, encabezado por el comunicador, que finalmente está haciendo gestiones para conseguir mayores inversiones, para reporteros nueve secundarios.